La Cámara de Diputados Esto porque el recorte de 950 millones de pesos que le aplicaron impedirá cumplir con sus obligaciones sustanciales, tales como la organización de los comicios de este año y la expedición gratuita de las credenciales de elector. En dicha controversia, el INE pedirá a la Suprema Corte que instruya a la Cámara de Diputados a darle una ampliación presupuestal de 619 millones de pesos cantidad con la que podrá cumplir con las tareas que le marca la ley para organizar cinco comicios locales, además de producir 15 millones de credenciales para votar. El recurso legal tendrá que entregarse en las próximas horas debido hoy vence el plazo de 30 días que marca la ley para presentar una controversia constitucional. El PEF fue aprobado el 23 de diciembre de 2018, suspensión del ISP para enfrentar el recorte que les aplicó la Cámara de Diputados. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral votará este miércoles modificaciones para reducir 815,8 millones de pesos a su presupuesto 2019, siendo que el cambio más importante es la suspensión del pago de impuestos sobre La renta en el segundo semestre del año en espera de una ampliación presupuestal, se aprobaron, en la Comisión de Presupuesto Medidas Extraordinarias, donde destaja el dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de julio a diciembre, con cargo a la ampliación presupuestal que en su caso busque esta institución, dijo Bogat Montiel Reina, director ejecutivo de Administración del INE, durante la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva. De esta manera, a la apuesta es que durante los primeros seis meses el INE reciba una ampliación presupuestal para que en el segundo semestre ya cumpla con la obligación de pagar el ISR. ¡Gracias!